Pues esto te va a aterrar. Si tus amigos no son convincentes, las donaciones de este año podrían ir al Departamento de Geología. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? O peor aún, podrían ir a... Artes Liberales. No. Se están invirtiendo millones de dólares en poetas, teóricos literarios y alumnos de estudios culturales. ¡A Humanidades! ¡A Humanidades!